Este 6 de junio Montero campesito y maestro, Pedro Castillo presidente Porque Perú lo necesita, todos marcaremos el apis Porque Perú lo necesita, todos marcaremos el apis En la costa, sierra y selva, todos queremos un nuevo cambio Perú libre sin corrupción, Pedro Castillo es la solución Perú libre sin corrupción, Pedro Castillo es la solución Mucha riqueza en nuestro Perú, sin embargo no tenemos nada Mucha riqueza en nuestro Perú, sin embargo no tenemos nada Solo por culpa de la corrupción, Pedro está quedando en la pobreza Somos tu culpa de la corrupción, Pedro está quedando en la pobreza Comas pobres en un paisuito Palabra de maestro Montero campesito y maestro Pedro, Pedro Castillo presidente Porque Perú lo necesita, todos marcaremos el apis Porque Perú lo necesita, todos marcaremos el apis En la costa, sierra y selva, todos queremos un nuevo cambio Perú libre sin corrupción, Pedro Castillo es la solución Perú libre sin corrupción, Pedro Castillo es la solución Mucha riqueza en nuestro Perú, sin embargo no tenemos nada Solo por culpa de la corrupción, Pedro Castillo es la solución Solo por culpa de la corrupción, Pedro está quedando en la pobreza Solo por culpa de la corrupción, Pedro está quedando en la pobreza Solo por culpa de la corrupción, Pedro está quedando en la pobreza Solo por culpa de la corrupción, Pedro está quedando en la pobreza Nuestra sierra y selva, todos por el cambio De un Perú libre Solo por culpa de la corrupción, Pedro está quedando en la pobreza Nuestra sierra y selva, todos marcaremos el apis Gracias por ver el video